Si ese hombre o mujer no te está escribiendo, no te preocupes porque hay muy buenas razones de por qué no lo está haciendo. Te garantizo que le importas demasiado y eso mismo le impide escribirte. Sé que suena contradictorio, pero también sé que en el fondo de tu corazón sabías que le importabas. Algunas de las razones por las que no te está escribiendo son, por ejemplo, que tiene miedo al compromiso. Le gustas, pero ese miedo le impide contactarte tanto como le gustaría, porque contactarte demasiado le produce un poco de miedo. O no le gustan los mensajes de texto, pero tú sí que le gustas. También tienes que entender que hay personas que están muy ocupadas para estar pensando en enviarte un mensaje. Es que personas tienen su vida, no se la pasan esperando de ti. Es normal que alguien tenga su vida, haga sus cosas y le cueste más escribirte. También hay personas que optan por hacerse el difícil o la difícil contigo. Quizás tú no lo ves, pero a ti te ven como quizás no inalcanzable, pero sí que quieren gustarte. Entonces se preocupan mucho de espaciar bien los tiempos en WhatsApp y demás por su propia inseguridad. No quiere perderte, pero acaba pasándose de la raya, ignorándote más de la cuenta. También hay personas que tienen miedo de no ser buenas texteando y prefieren escribir menos. También hay personas que son tímidas y simplemente no les sale estar conversando mucho por WhatsApp. O sea, tienes que entender que cada persona tiene sus cosas. No todo el mundo le gusta estar WhatsAppando. Y ¿sabes qué? Que si te has creído estas excusas eres tonto, muy tonto. No, no y no. Te estás equivocando. Estas son algunas de las mentiras que os decís a vosotros mismos para justificar por qué la otra persona no os hace ni caso. Vamos, que dejarte varios días en visto para ti no es suficiente señal para que pilles la indirecta de que es que no le interesas. Las personas pensamos y actuamos en base a lo que nos beneficia. Es muy sencillo. Cada día tenemos miles de cosas a las cuales centrar nuestra atención. Si en ti no está centrando la atención es porque lo dedica a otras cosas que considera más importantes que tú. Y esto incluye que haya un 99% de probabilidades que hay otra persona que le interesa y que sí que le escribe. Es más, es muy probable que esto sea una cola. Vamos, que a ti no te hace caso y a él o ella no le hace caso a la persona que le gusta. No es algo raro. Pero dejad de pensar. No, es que es tímido. ¿Cómo va a ser tímido por WhatsApp? ¿Cuántas neuronas están combatiendo a muerte en tu cerebro para que te creas esto? O sea, ¿cómo se va a ser tímido por WhatsApp? Si a ti te gusta una persona, la timidez te la pasas por el forro cuando es por mensajes de texto. Es más, ahí es precisamente donde va a brillar un tímido cuando le gusta a alguien. Que hay una persona rarísima, de Mordor, una entre un millón, que sí que puede ser tímida por WhatsApp y no te hable por eso. Sí, es una entre un millón. Una entre un millón, no una entre dos. O sea, no todos los que venís a mi canal, no, sí, debe estar ocupado. No está ocupado. Hasta la persona más ocupada, sea el presidente del gobierno o quien sea, va a sacar tiempo para ti. Las personas más ocupadas del mundo se casan o ya están casados, tienen pareja. O sea, no es ningún impedimento. Si te está ignorando los mensajes es porque no le interesas. Pilla ya la indirecta. Una vez leí en un vídeo un tío que decía, no, se le ha olvidado seguramente contestarte durante unos días. Claro, sientes tanto amor por esa persona que se te olvida que existe, ¿no? Es que es algo ya contradictorio de por sí. Es algo absurdísimo. Para que esto a ti no te pase nunca, puedes contratarnos, vemos tu caso y te ayudamos a enamorar a esa persona que se te resiste. Contrátanos en verdaderaseduccion.com. En el apartado COACH, allí busca nuestro bono mensual. A ver si os pensáis que la otra persona, sí, claro, está muy ocupada y no paras de verle en línea, ¿no? Es que yo no sé cómo alguien justifica eso. O sea, no te habla, pero le ves en línea y tú piensas que está ocupada. Claro, que está ocupada ignorando este pedazo de morfilla con gafas. No está horas en línea porque esté leyendo el Don Quijote en WhatsApp. Empezate un poquito a despertar. ¿Por qué está en línea? Porque habla con otras personas que le parecen más interesantes que tú. O a ti te está dejando, oye, en un rincón, muriéndote del asco para cuando se la antoje. Para cuando la conversación con alguien se le acabe. O bueno, este fin de querer hacer algo, sé que esta persona me va a decir que sí, porque está detrás mío y pues le voy a hablar. Pero alguien que en vez de darte su prioridad te riega como una planta, que una planta basta que la rigues una vez por semana para que siga viva. Si te tratan como una planta es que no le importas ni le interesas. Quiero que te quedes con la frase que te voy a decir ahora mismo porque es que te va a cambiar toda la perspectiva. Y es que nadie deja en visto al amor de su vida. Pero ¿sabes a quién se deja en visto? A quien te importa un comino. A quien no te interesa, pero que le sigues hablando de vez en cuando a falta de algo mejor. Y eso, pues eres tú. Eres tú el que no es suficiente para esa persona que te habla cuando no tiene a nadie más. Hay que empezar a asimilar más y aceptar el rechazo. Dejar de creernos seres perfectos donde no es imposible, es absolutamente imposible. Es más probable que caigan 500.000 meteoritos en la cabeza de mis padres antes de que esa persona no me escriba porque resulta que no lo gustó. Pues lo siento, no eres al centro del mundo. Hay personas a las cuales no les vas a gustar. Les vas a producir auténtico asco. Vomitarán al verte de lo sumamente repugnante que les resultas. Y no pasa nada. Somos 7.000 millones de personas. Es normal. No te resistas a aceptar la realidad por ego y sigas ahí como un retrasaje. Me ignora porque le gusta. Soy tonto. No hagas eso. Empezad a madurar y aceptar el rechazo como os viene. En vez de montaros auténticas películas de Hollywood para justificar por qué le importas. Porque no le importas. O sea, es que es muy fácil de ver. El interés se nota. Pero es que el desinterés se nota 100 veces más. ¿Cómo saber si le importas con un 100% de seguridad? Nunca te dejan visto. Le importas. ¿Te dejan visto solo una vez? No le importas. No te hagas más líos y más historias. Basado en los más de 30 o 40.000 clientes que hemos tenido a lo largo de estos 17 o 18 años que ya llevamos. Es más, te explicaré cómo yo conocí a mi mujer. Bueno, ella trabajaba muchísimo. Me va a pegar si lo cuento mal. Hacía de 8 a 8. Pues bueno, por muy cansada que llegase, quedaba conmigo a las 9 y estaba conmigo hasta las 2 y luego se levantaba a las 8. Así una semana entera. Y es que cuando hay interés, da igual lo ocupado que esté una persona. Si te quiere, va a sacar tiempo de donde sea. Se va a notar. A mí nunca jamás me dejó en visto ni yo la dejé en visto a ella porque todo fluía y nos gustamos. Es que es lo normal cuando a alguien le gustas. No te va a dejar en visto, vas a ser su prioridad, te va a escribir mucho. Todo lo demás, Mastercard, no. Todo lo demás, no le interesas un comino. No te estés engañando ni estés perdiendo el tiempo. En vez de pensar que le importas, asimila. No le importas un comino, hombre. Las cosas como son. Pero sí que puedes importarle. Pero lograrás importarle cuando antes te des cuenta de que no le importas. Porque si piensas que le importas, te vas a comportar como un plátano con esa persona y te va a seguir engañando. En cambio, si empiezas a aplicar estratégicas y técnicas de seducción, sí que le puedes dar la vuelta. Que es lo que te enseño a hacer en mi audiocurso para que recupere su amor. Mi audiocurso se llama Cómo recuperar a tu ex y sirve para todo tipo de casos. Dura 8 horas y te enseña paso a paso para enamorar a esa persona. Puedes comprarlo en verdaderaseduccion.com. En el apartado audios. Ahí busca cómo recuperar a tu ex. Espero que el vídeo te haya encantado y no olvides suscribirte a este canal. Corre, suscríbete para más vídeos.